Quiero vivir una vez más el momento prodigioso en el que tu Cristo amoroso como alimento vendrás. Quiero vivir una vez más el momento prodigioso en el que tu Cristo amoroso como alimento vendrás. Dulce como el vino, mitigante como el pan, el mismo pan, el mismo vino que en espigas y racimos cobraron la viña y el trigal. Dulce como el vino, mitigante como el pan, el mismo pan, el mismo vino que en espigas y racimos cobraron la viña y el trigal. Tuyo es mi cuerpo y mi corazón. Tuyas son mis fantasías, mis fracasos y alegrías. Tuya es mi vida, Señor. Pero que soy tuyo y siempre lo seré. Hoy he venido a ofrendarte a tu inmenso amor y confiarme en esta sublime acción de fe. Toma Dios, mi ser entero, que es muy pobre, que es pequeño, pero es lo mejor que puedo ofrecer. Amén. 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 Amén.